Música 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 Que tal raza de Youtube Mi nombre es Alfredo Vaquera Me dicen el Poca Soy de Poca Production Y pues estos días no hemos subido videos Porque andamos algo ocupadones Haciendo otras grabaciones Pero aquí les voy a dejar un video De algo extraño que me pasó una noche Algo raro Desde ese ya tengo superpoderes Se los dejo aquí para que los vean Y hoy voy a mandar un saludo acá para mis amigos Y mis artistas de Poca Production El Hazzam El Emo y el Burro y a todos los que Hacen posible Poca Production Aquí les dejo este video, espero que los disfruten Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!